Saludos Socios Cuberos El día de hoy nos encontramos en el primer torneo oficial de la WCA de Cubo Rubik realizado en la provincia de Chiriquí Lo dejamos con vista de lo que ocurrió durante el torneo El día de hoy nos encontramos en la provincia de Chiriquí El día de hoy nos encontramos en la provincia de Chiriquí El día de hoy nos encontramos en la provincia de Chiriquí 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 Chiriquí